El 31 de mayo de 1898, el lugarteniente general Calixto García establece su campamento en la villa San Pablo de Jiguaní. Ese mismo día escribe a Gómez informándole de un gran desembarco de fuerzas que ha tenido lugar en Vanes, hacia donde se dirige de inmediato. Esta acción pone de manifiesto la labor organizativa y combativa de Calixto García con las fuerzas independentistas orientales, especialmente en los departamentos de Holguín y Santiago de Cuba. Durante la guerra del 98, García mantiene una estrella relación con las expediciones de armas y parque enviadas a Cuba, demostrando su compromiso y dedicación a la causa. El 31 de mayo de 1970, un caserío en la comunidad de Bado del Yeso, en el municipio de Río Cauto, es inaugurada por el comandante Fidel Castro Ruz. Las nuevas viviendas ubicadas en el mismo municipio estaban destinadas a los trabajadores del Plan Arrocero en la zona. Este nuevo poblado, que lleva el nombre de Bado del Yeso, beneficia a 416 familias. El nombre es un homenaje a Vilo, Acuña y otros valientes combatientes de la guerrilla del Che, quienes cayeron en una emboscada en un lugar de Bolivia con el mismo nombre. Este acto de reconocimiento perpetúa su valentía y sacrificio en memoria de la comunidad. Desde 1988, cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del No Fumador. Esta jornada está dedicada a promover hábitos saludables, resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y fomentar políticas eficaces para reducir dicho consumo. El tabaco, una droga lícita, es la principal causa prevenible de defunción en el mundo y actualmente mata a uno de cada 10 adultos a nivel global. Las estadísticas muestran que la prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco es una de las medidas más costo eficaces para producir la demanda de tabaco, constituyendo así una de las mejores inversiones para combatirlo. Cuba, consciente de esta realidad, ha implementado un programa de prevención y control del tabaquismo para minimizar la incidencia de esta adicción. Esta adicción es responsable del 90% de los casos de cáncer de pulmón y el 25% de las enfermedades cardiovasculares, entre otros males. Con estas medidas, Cuba se une a la lucha global contra el consumo del tabaco. ¡Suscríbete al canal!